Soldados y policías se forman en el occidente del país para ir tras pandilleros. Es el Plan de Control Territorial en Acción. Se desplegaron en Santa Ana y Chalchuapa, dispuestos a desarticular estructuras criminales que se dedicaban a asesinatos, extorsiones y otros delitos. Las autoridades realizaron 98 allanamientos. Hemos procedido a la detención de 50 pandilleros de las estructuras delictivas de la AMS, corredores de programa, corredores de clica. Dentro de los allanamientos que hemos realizado hay 5 armas decomisadas que ustedes pueden ver. Hay escopetas, hay pistolas 9 milímetros y hay revólveres que fueron incautadas a las estructuras en los allanamientos que realizamos esta madrugada. Esta operación que durará 24 horas conlleva intimar a 67 miembros de la estructura también en centros penales que fueron relacionados en esta investigación como les pensiono por 11 casos de homicidio. Con esta acción se busca cumplir el mandato presidencial de detener a los financiistas de grupos criminales. Entre los detenidos están personas que administraban moteles y adquirían vehículos, fachada de las pandillas para movilizar dinero. Hemos allanado inclusive moteles de la ciudad de Chalchuapa prácticamente en donde es que se invierte lo que obtienen de la extorsión, que es en la adquisición de vehículos, en la adquisición de armas, como ustedes pueden ver, en la adquisición de inmuebles que a futuro se realizarán en otras operaciones. En estos últimos años las pandillas han declarado la guerra a la policía. Esto aumentó los ataques a miembros de la corporación. Durante este mes asesinaron un policía en Aguachapán y atacaron un puesto policial en Santa Ana. En estos casos de años atrás en que prácticamente la pandilla ha tratado de presionar a la seguridad pública y a las partes de la Fuerza Armada, sí hay casos que están relacionados con la seguridad pública. En la operación también se detuvieron a personas que tienen brazaletes electrónicos, plan que implementó el gobierno anterior y que actualmente ha sido criticado por Nayib Bukele. Uno que fue relacionado en una extorsión y que fue, diría, beneficiado por los tribunales con el brazalete. Primero, es pandillero. Segundo, un delito grave de la extorsión. Hay una mujer también por posesión de droga que fue detenida y relacionada en homicidios y en actos de terrorismo que portaba brazalete. Tuvimos otro caso también el día lunes de otra persona que se le había dado esa, diría, prestación por parte de los tribunales por homicidio. Abandonó el brazalete y hoy es prófugo de la justicia. El medio centenar de detenidos enfrentará la audiencia de imposición de medidas en un juzgado antimafia en las próximas 72 horas. Inmar Batres, Noticiero Hechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!